En fin, la partida anterior perdimos con discordia, en esta nos pillamos unimir como buenos alfas, partidita contra aracne, matchup ganable más o menos, voy a ir a hacerme el red supongo con esto, ¿no? ¿Cuánto coolant tiene esto? 8, 16, me cago, ¿cuál es el reto? Es, tenemos todos los picks open, bueno los que están open, y si perdemos una partida ya no podemos volver a jugarlo No sé si está muy familiarizado con los Nuzloc de Pokémon ¿Me ha visto? Me da a mí que sí Yo creo que esto me lo llevo yo, ¿no? Dios, quito 106 por mal, chicos, ¿qué es? ¡Joder! ¡Y yo! ¿Esto qué es? Que no he llegado ni el red ¡Hostia puta, cabrón! Le he dado el dos ahí un poco de casualidad, no te lo voy a negar ¡Mira esto, apá! La esquina de la plataforma morada, ¿eh? Cuidado A ver, a ver, a ver, a ver ¡Diablo! ¿Esto qué es? ¡Mira esto, cabrón! ¿Pero por qué quito tanto? ¡Hostia puta! ¡Y mira en el Mike 2, tú! Estaba allí... Estaba allí en el... Bueno, donde los Worlds Evidentemente, ¿no? Y sacaron el trailer de Mike 2 Y le... Y me fijé y le pregunté a Lee Davey Que yo Davey, ¿por qué cojones? Elimir quita tanto, tío Y es que te podías bubler críticos, ¿sabes? Me cago en los muertos ¿Por qué quito tanto? Estoy por subirme el 3, la verdad En vez del 2 Coño, que se ha pillado los Rifleys de primero Ahí tengo que tener cuidado Porque puedo morir ¡Ja, ja, ja! ¡Su puta madre! Oye, es una estafa Que yo me haga el último básico Y aún así el pavo se lo pueda pillar, ¿eh? Es una estafa eso, ¿eh? Es una estafa, loco Joder, estaba mandando a Green Freeze A Mike 2, tú Y esto a ver si lo tiras en algún momento, ¿no? Un poli, hombre, for sure For sure, for sure Lo que no sé es si hacerme la toxica o el Divinity No, el poli sí lo vamos a hacer Pero digo de anti-healing Y se da ni No he limpiado un 2 ya, tío ¡Ah! ¡No me jodas, cabrón! Con lo bien que le había hecho Para que no se curara, tío Tengo el timing perfecto De la ulti a Aracne Que tardas un poquillo en En subirte al cielo y demás Lo tengo perfecto, tío ¡Oh! ¡Imprescindible hacerme esto, ¿no? Con Ymir No sé si renta venderme el farmeo ese De las Mikams ¡Uh! ¡Qué cabrón, eh! Se me quita el slow A ver, vamos a vaquear Y vamos a pillar esto No sé si hacerme el poli antes que el tifón Supongo que... Supongo que no, ¿no? Tifón y luego un poli Para la pen El poli no da pen, ¿no? A ver si estoy yo tripping aquí No, vale Voy a instacerme el fire ¡Hostias! Se me va al red, though Vale, hacemos esto Bien ¿Qué es lo del meteorito? No sé si te acuerdas del Mannequin Efector este O sea, no del Mannequin Efector Pero... Era una mecánica que pusieron nueva Eh... Pero vamos Simplemente es el cetro este Que metí a hostias Que la verdad está muy bien, eh Está muy bien el cetro este Voy a pillarme esto Vamos a hacer el red Y vamos a ir a presionar al fire No creo ni que me haga falta vaquear Creo que lo matamos aquí No, se me ha ido Me cago ¿Me da tiempo a tirar esto, anyways? Creo que no Ah, sí, sí Vamos a hacer la ult Uh, no le quito ni mierda a esto Tengo que matarlo, for sure Tío Ganable, ganable Saludito Era ganable Espérate porque... No quito una mierda esto, eh ¿Le han subido a la vida al titán o qué? Bueno, a ver Es que tengo un ítem, ¿no? Igual Para pirarme no tengo más nada Estás... Estás triunfando, eh Estás triunfando, loquete Te están ganando la partida los minions Bueno Full ítems por todos lados Ahora sí que vamos a quitar una buena hostia Vamos a hacernos blue Y no sé si asegurar con el red Aunque bueno Se muere de una hostia, ¿no? El titán No voy a pillar ni esto Voy a ir a finishar el tirón Rarete, la verdad Rarete La toma de decisiones de mi compa Pero bueno Más cien Más cien Tranquilitos, ¿no? Una pena que Discordia se nos haya ido Y Mir, por el contrario Podemos jugarlo otra vez En caso de que queramos jugar Y Mir otra vez Que bueno Yo creo que no queremos ¡Pum! Más cien ricolino ¡Gracias! Más cien ¡Gracias!